El alma sufre la aflicción, pero tenemos una esperanza de gloria Memorias de un visionario Aunque vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz, él siempre te guía Aunque vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz, él siempre te guía Tu economía ha menguado, te sientes desesperado Mucho has trabajado y cansancio y sudor es todo lo que hoy te has ganado Tienes la tarjeta vira, la deuda crece más y más Y en el silencio de tu habitación pregunta dónde es que Dios estará Paciencia, mi poca te queda, hay un montón de ideas Tu cabeza llega diciendo resuélvela a tu manera La montaña es alta, muy dura la prueba Coopera y espera que en Dios se supera Toda la tormenta que a tu vida llega, carácter al quiera que tu fe no muera Que todo lo malo pa' tu bien o fuera Él nunca te deja en visto, por eso es que yo te insisto En tus planes no estaba previsto, pero él nunca te dejará desprovisto Así que ella planta bandera, que en su nombre victoria te espera Carácter al quiera que tu fe no muera, que todo lo malo pa' tu bien o fuera Que vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz él siempre te guía Que vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz él siempre te guía Muerte y maldice a tu Dios Es lo que te grita el alcalde Que te rinde y que digas adiós A la vida que él quiere darte Sé que tú quieres desahogarte Has pensado mil veces matarte Abrazaste la depresión y en esa condición solo vas a arruinarte Dios te ama pero no te desgrasa El odio se nota en tus cegas En tu boca siempre está la queja En tu vida el dolor se refleja Es tiempo de perder el temor En Jesús se encuentra un futuro mejor Tu familia está falta de mucho amor Ahora, abre tu corazón y adora Las promesas de Dios al tesoro Créele no importa la demora Ahora, Jesús viene y se acerca a la hora Bienaventurados los que lloran Cristo trae consuelo en sus corazones Aunque vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz Él siempre te guía Aunque vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz Él siempre te guía Guerrero, abut, Dios Radical, luces Andamos por Dios, Perrubio Si, y es que muchas son las aficiones del justo Pero de todas ellas Dios le librará Es la esperanza que tenemos Es la esperanza de gloria Confía Confía en sus palabras que verás Y que permanece para siempre Vuestra esperanza de gloria Esto es memoria de un visionario Guerrero, optos Radical Music Dios, Perrubio 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 Gracias por ver el video